Bueno chicos, felicitaciones antes que nada, la verdad que hasta ahora la única alegría argentina que tenemos, Germán. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Acá estamos llegando recién a Córdoba, nos falta un poquito más. Sí, es la primera, pero espero que vengan algunas más. Por favor, muéstrala, muéstrala, que costó mucho esa, ¿eh? Sí, la verdad que nada, muy linda, tiene un gran significado para nosotros, es mucho más que una medalla, la verdad que hicimos un sacrificio muy grande para poder llegar bien. Todos sabemos que fue un año raro, muchas cosas raras, pero bueno, acá estamos por suerte con la medalla, así que muy felices. Me sentí muy mal porque dejaba al equipo con un hombre menos, recién empezó el partido, prácticamente sentenciábamos el partido con esa expulsión. Pero bueno, hicieron lo que parecía imposible y nos regalaron a todos una alegría inmensa con esta medalla, así que felices. ¿Cuál es tu futuro, Gastón? Ah, tengo una idea. No, no sé, no sé todavía. ¿Nasta el auto? Por ahora quiero conseguir el nafta para poder volver el auto y llegar a mi casa. No, ¿no lo has pensado? Sí, pero lo tengo que seguir pensando más tranquilo ahora, tengo ganas de seguir jugando al rugby, eso seguro, pero bueno, no sé cómo ni dónde. Por ahí mucha gente lo circunscribe todo a la medalla, que por supuesto ese es el símbolo más grande del logro, pero no sabe lo que hay detrás de lo que hicieron ustedes para poder entrenar a veces, en plena pandemia, de lo que significaba llegar hasta el lugar y hacerlo. Y particularmente fue bastante duro para los tres, ingeniándonosla, miles y miles de horas de Zoom, la verdad que eso también fue bastante duro, pero bueno, el laburo garpó. La medalla creo que no la hubiéramos podido conseguir sin todo el apoyo de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de mi novia en particular. Igual, o sea, a la familia, a todo el mundo que nos rodea, es lo mismo para todos. A la gente del club y a toda la gente que siempre apoya en las malas también, porque hoy por suerte nos traemos una medalla, pero el esfuerzo lo hicimos siempre y los resultados no siempre se dan, a pesar de que las actuaciones generalmente han sido buenas. Así que bueno, contento de poder disfrutar de un premio tan importante como lo es para una medalla.